Este programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. 5, 5, 5, 5, ganamos Tomás con el 5, chócala, eso, bienvenidos a paso a paso, nos encontramos una vez más en nuestra cita diaria para empezar otro tramo, otro trayecto, en este camino por la crianza y la paternidad de la mano de Tejiendo Hogares, la compañía de todos ustedes y la conducción, la guía, nuestro faro, nuestra ya certificada mamá, Mónica Londoño. ¿Qué mamá? ¿Bien o no? Bien leídito, muy bien. Bueno, sé también que es verdad y es así. No, que es todo eso, apenas empezamos este camino paso a paso. No, lo que falta, lo que quisiera yo, poder replicar y enseñar y transmitir. En ese curso quedó un mensaje muy bonito, que yo les dije, me voy a encargar de masificarlo. Decían nuestras profesoras que así como Medellín en los años 80, 90, fue reconocido como la ciudad del sicariato y del narcotráfico, que bueno que un día llegara a ser reconocida como la ciudad en donde no se le pega a los niños. Maravilloso, y para allá vamos. Esa es nuestra labor, esa es nuestra labor y aquí estamos paso a paso para cumplirlo. Aquí yo estoy cuadrado con Tomás, nuestro invitado de hoy. Tomás, él es un poco más internacional. Ah, Tomás. Sí. Tomás o Tomás. Tomás. ¿Y qué te tomas, Tomás? Tomás Zuluá Garbole. Tomás Zuluá Garbole. Este es uno de nuestros invitados de hoy, porque hoy vamos a hablar de salas cunas, que es una sala cuna, porque yo voy a hablar de la cama cuna. Pues la sala cuna, lo primero que pienso es como en una cuna con muchos muebles para recibir muchas visitas para visitar el niño, ¿no? Sí, de esas visitas de los primeros días no deseadas. Exacto, o deseadas, cuando uno tiene un bebé, necesita una sala cuna para atender a todo el que llega a visitarlo, pero tengo una inquietud que va a resolver. O sea, la cuna es lo mismo que guardería Moni, pues estamos hablando de cosas distintas. Bueno, hay quienes son un poco más puristas y se atreven a ver el término de guardería como algo ofensivo, porque no se guardan los niños. Así es. Pero si uno es un poco sensato, sí se guardan, se guardan de una manera muy bonita, muy productiva, pues tampoco hay que ser tan extremista. O sea, resguardo. Uno lo mira desde el lado que lo quiera ver y si aquí lo que queremos es vender un mensaje de positivismo y de que no juzgamos, pues también se vale el que le quiera decir guardería, porque sí los guardan de una manera muy bonita, mientras nosotros tenemos que salir a trabajar y es una excelente opción, que no debería generar culpa en nosotras las mamás, sino por el contrario, satisfacción de haber buscado el lugar ideal para que estén nuestros hijos. Se guardan y se resguardan, finalmente se protegen y hay guarderías de todo tipo, salas, cunas de todo tipo, pero hoy también tenemos como tema una sala cuna muy especial, que además me sorprende, yo no conocía, 100 años. 100 años, está próximo a cumplir el primer jardín infantil, guardería, sala cuna, finalmente, que se creó en esta ciudad. Se llama gota de leche y hoy, a propósito de nuestro tema, pues los hemos llamado para que sean nuestros expertos y toquemos junto a ellos el tema de las salas cunas, que es uno de esos temas que tanto nos preocupa y que ustedes tanto nos escriben para que hagamos en paso a paso. Ya habíamos hecho una primera versión, pero como cada vez hay más mamás que siguen llegando, nuevas mamás, nuevos cuidadores y se quieren enterar con estos temas y sobre todo, e insisto, liberarse de la culpa que a veces esto genera innecesaria, pues aquí está, este tema de nuevo, empecemos rindiéndole homenaje a este jardín infantil que en Medellín cumple 100 años. ¡Suscríbete al canal! 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 Estas y muchas cosas bonitas, muchas cosas más hermosas con los niños de nuestra ciudad pasan en gotas de leche, que cumple 100 años, acá hay que le toca al niño Jesús esa salacuna, ¿no? 100 años, 100 años, que gotas de leche, bueno, ya con 100 años ya es un chorro muy largo, ya no es gotas de leche, vamos a la línea, está Carla ahí en el 268-6033, mamá de María Clara, Carla, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, muy bien, contentos de escucharte, ¿qué edad tiene María Clara? 14 meses, 14 meses, 14 meses, o sea, un año y dos meses, exacto. Eso, tenemos que recuperar la campaña, sí, sí, sí. Ah, no, a decir, y me está comiendo muy bien, porque la regañan, la regañan, no diga eso. Por ahí hay un video genial que lo voy a traer para que allá en el máster cada vez que nos digan, no, tiene 24 meses, ¡tín! Lo saquen, es cortico y sí, vale la pena. Campaña, campaña, es que, pues los pediatras ya saben, de una, ¡tín! lo asocian, pero uno es... Haga cuenta ahí de... Madre, ¿cuánto tendrá este niño? Y entonces uno empieza la conversación y a todo le hace que sí, mientras sigue sumando, y ya después se perdió lo que le dijo la mamá, es que el niño no habla. Año y dos meses, María Clara. Carla, ¿qué nos quieres preguntar o compartir hoy? Bueno, yo quería contarles que mi bebé está en Gota de Leche, comenzó este año en la sala cuna, pues, de Gota de Leche, muy contenta porque todas las monjas, todas las profesoras, la nutricionista, todas tienen un acompañamiento excelente con la niña, y en estos escasos tres meses se le ha visto demasiado el avance y les brindan muchísimo amor y mucho cuidado a los niños. ¿Te costó tomar la decisión de tener que meterle unas a la cuna? Uy, sí, demasiado. ¿Qué? 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 Tomás, Zuluaga, ¿qué edad tiene Tomás? Tomás tiene cuatro años. ¿Cuatro? Sí. Ah, sí, ya me ha llegado, ya me había contado, ya me ha preguntado muchas veces. ¿Y hasta los cuántos va a estar en Gota de Leche? Este es el último año. ¿Y entró cuando tenía dos años? O sea, no estaba tan, 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 tan bebé. No. Ya estaba como a tiempo de empezar a buscar un jardín. Mientras, esos dos años, ¿con quién estuvo tú? Con mi mamá. ¿Pudiste estar, tu mamá? Sí. ¿Y a los dos años dijeron ya no más? Bueno, llevémoslo ya que comparta un poco más con los niños, es necesario, esa ya se hace necesario. ¿Y se enteraron de Gota de Leche cómo? ¿Por qué? ¿Les queda cerca? ¿Cómo fue el proceso? Sí, mi mamá vive por el sector y, bueno, teníamos conocimiento de que estaba Salacunas y, perfecto, allá es. Gota de Leche está ubicado en el centro de la ciudad cercana al trato Pablo Tobón Uribe, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué tú tomaste la decisión? ¿Ibas a trabajar, a estudiar? Sí, porque trabajo, porque trabajo, entonces, este era el lugar perfecto porque tiene horario muy cómodo. Desde las seis de la mañana están los niños allá, tienen su desayuno, pues comen, duermen, están bien cuidados. Uno sabe que están con el personal adecuado, que los quieren tanto, porque eso se nota. Que comen bien. Que comen bien, que duermen. Que se divierten. Que uno está tranquilo, uno está un poco tranquilo. Ahora que te preguntaba yo cómo había sido un poco el proceso, me refería sobre todo a la búsqueda que empezamos a hacer las mamás antes de elegirla. Y uno es esta, la otra, no, no será que la otra es mejor y no, no será que la otra es mejor y ninguna uno queda como satisfecho. Hasta que inicia el proceso y se da cuenta que son muy felices, pero ese proceso, ¿cómo lo viviste? ¿Averiguaste varias? No, no, realmente no. Cuando mi mamá, que fue la que me empezó a decir, gota de leche, gota de leche, gota de leche, no. Esa es pues porque había monjitas, porque el personal es muy preparado, pues no, de una, de una. ¿Cumplía como con todas las condiciones que ustedes buscaban? Sí, sí, era cerca, de la casa, sí, cumplía como con muchas cosas. ¿Y fue fácil ingresar a Tomás a gota de leche? No, ¿por qué? Realmente no es fácil. ¿Por qué? Mucha gente, muy apetecida. Sí, es muy apetecida. La primera vez, no, la primera vez no pudimos, no alcanzamos. Entonces empezamos como, la segunda tiene que ser, vamos a cumplir con todos los requisitos, no nos vamos a quedar sin este puesto. Y ya, luego pues pasamos la entrevista, porque hay que pasar unas entrevistas, hay un seguimiento. Y bueno, acertamos allá y allá estábamos felices. Se queda uno como porque no todos los procesos se viven igual y así de fácil, a veces es un poco traumático para las mamás, dar ese salto, como nos decía ahora nuestra llamada, pues somos los papás a veces los que más sufrimos y ellos ni por enterado se dan. Aunque eso cree uno, obviamente para ellos también es un poco desacomodarlos, ¿cierto? De todo a lo que están acostumbrados y pues les cuesta un poco. Gota de leche cumplió todas tus expectativas por lo que veo como jardín infantil, como sala cuna, pero ¿en cuál de ellas se sobrepasó? ¿En cuál de ellas se sobrepasó? Bueno, esto sí se pasa, ya esto es lo máximo, yo nunca me esperé que esto fuera a ser así. No, en el progreso y en el cariño que les dan, es que los niños se ven, el avance es, vos te asustás, el niño entra y entra con un comportamiento y a los días uno dice, Dios mío, pero ¿qué pasó acá? Y es toda esa ayuda que le dan ellos a uno allá. El personal, yo pienso que el personal de Gota de Leche es muy calificado, las niñas a pesar, porque hay un personal muy joven, yo pienso que las niñas cumplen con ese amor, con ese cariño que se les dedica, porque es que uno no está en todo el día. ¿Inspiran confianza? Sí, a mí sí, a mí me lo han... Importantísimo. Importantísimo, porque cuando dejas un niño en una guardería, vos te vas estresada, ay, ¿qué pasará si lo tratarán bien? En cambio, en esta sala cuna no pasa eso, por el amor que les brindan, es que desde la entrada se ve. ¿Cuál es el horario en el que está Tomás allá? Está, él llega a las siete pasaditas, siete y media y lo recojo a las tres y media. Es una jornada extensa. Almuerza, comer, todo. ¿No pagas nada? No, no tiene ningún valor. Es un cupo privilegiado, ¿no? Además. Sí, sí. Ah, bueno, ya vendrán aquí las expertas a contarnos entonces a dónde hay que ir a hacer la fila. Porque ya, esto se ha vuelto así, incluso miren, hasta para los jardines infantiles, pues ya habíamos tocado un poco con el tema de los colegios, que desde que uno está en embarazo más o menos tiene que ir a pedir el cupo, pues con los jardines infantiles, cuando son así de apetecidos. Como en esta oportunidad, nuestra sala cuna pionera en la ciudad, que cumple cien años, es gratis, además. Esa es la etapa que va a empezar de anahora, el cambio. Muy bien. Sí. Vamos a la línea. Está Angie, mamá de Alan. Angie, ¿cómo estás? Bienvenida paso a paso. Muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene Alan? Año y cuatro meses, para no hacerle las cuenticas. Bien, año y cuatro meses. Muy bien, muy bien, Angie. ¿Qué nos quieres contar a propósito de nuestro tema de hoy? Sí, me parece interesante porque Alan empezó esa lacuna al año y dos meses y yo guardé, pedí un cupo en un jardín social anterior y no se lo dieron pues el año pasado. Este año empezó en otra guardería y tuve una mala experiencia ahí, pero gracias a Dios me dieron el año, este año me dieron el cupo y lo trasladé pues para otra guardería. Y ahí me está yendo muy bien, está hablando más, está más avispado. Entonces me parece pues ese tema muy interesante. Muy bien, Angie. Pues todos los temas que ustedes dan le caen a uno a la perfección. Muchísimas gracias y esperamos que... Pero ya está súper avispado, él quiere conversar también por el teléfono. Ay, hablar. Y ojalá la próxima experiencia sea mucho mejor. Diana, ¿fue difícil? ¿Sentiste culpa cuando tuviste que tomar la decisión? ¿Ya después de entrar en confianza y conocer el lugar, el proceso más tranquila? No, siente uno es tristeza de dejarlos, pero al tiempo eso ya uno se va dando cuenta de que no, de que están como más felices allá. Tristeza de que si allá están mejor que aquí, termina uno diciendo, ¿cierto? Sí, es real. Y no hay cupo para los papás, porque es que uno viendo ese video, viendo la alegría, se antoja uno de que haya con ellos allá. No, nosotros ya no tenemos cupo ahí. Muy bien, pues muchas gracias que este proceso así de feliz como empezó termine y emprenda una vida de colegio también igual de feliz, porque pues allá pasará gran parte de sus días y es una decisión bien importante. Nosotros nos vamos a ir al corte, nos vamos hoy con el dato, Leo, pero ya volvemos porque vienen las expertas a hablarnos de todo este proceso de culpa, sobre todo de elaboración, de cuál es la mejor forma para que ellos se adapten a un estilo de vida y a un entorno diferente. Ya lo hablaremos con los expertos. Así es, por ahora, toma la pelota y nos vamos al dato en Paso a Paso. Nos cuenta que Gota de Leche es la primera guardería de Antioquia. Empezó operaciones el 17 de mayo de 1917. Durante su existencia, el Jardín Salas Cunas Medellín Gota de Leche ha atendido gratuitamente a 29,157 niños y niñas de la primera infancia, ha transformado sus vidas y ha contribuido en el mejoramiento de su calidad de vida y su entorno social. Gota de Leche, ya regresamos en Paso a Paso. Maximiliano, Isaac y Matías están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, paso a paso, arroba telemedellín.tv, ahí recibimos todas las fotografías y videos. Es que estoy aquí esquivando pelotas de Tomás. En lluvia de pelotas. Si del cielo te caen pelotas, aprendí a hacer. ¿A qué, 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 qué? Si del cielo te caen pelotas, aprendí a hacer. Aprendí a hacer pelotas. Un pelotería. Seguimos hablando en Paso a Paso de las Salas Cunas, hoy con invitadas muy especiales de Gota de Leche. Nos vamos con estas expertas. De una. De una. En Paso a Paso, las expertas, hoy. Nos acompañan Viviana Escobar. Levante la mano, Viviana Escobar, por favor. Viviana es nuestra nutricionista. Luz María Trujillo, psicóloga. Luz María, bienvenida a Paso a Paso. Y Yuli Paulín Salazar, pedagógica. ¿Cómo estás? Bienvenida a la sesión. Muchas gracias. Bueno, bienvenidas, felicitaciones. Felices 100 años, feliz cumpleaños. Muchas gracias. No llevan, por supuesto, 100. ¿Cuánto llevan cada una ya? A ver, casi. Yo llevo 9 años en bolsa de leche. Un montón. Yo llevo 6. Y yo llevo 11 años. O sea, entre las 3. Ay, llegamos a las 10. Vamos. A la mitad. Yo no hago las cuentas, porque siempre que le hace uno hago las cuentas a las mujeres, salió uno regañado. Sí, sí, sí. Entonces, no, ¿qué me creo que hay ahí? Mire, a un propósito de mujeres, y ya que las veo ahí sentadas, ¿tienen docentes hombres en gota de leche? Todas mujeres. Todas mujeres. Bueno, un llamado, pues, también a los hombres a que se pongan en el papel de la crianza de los niños, de los otros niños, no los propios también. Me parece importante el aporte, ¿no?, de los papás dentro de estos centros educativos. Empecemos por el principio. Hoy nuestro tema es las salas cunas, ¿y eso qué es? ¿Cómo se define? Leo decía, es diferente a una guardería, a un jardín infantil. ¿Qué hace la diferencia? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la definición, concretamente, del término? Bueno, hablamos de la historia. Gota de leche surgió hace 100 años. El padre, Gabriel Izardi, en compañía de unas señoras, se encargaban de darle leche a las madres gestantes que trabajaban cerca a la quebrada Santa Elena, ¿cierto? ¿Qué pasó? Cuando nacieron los bebés, bueno, dijeron, ¿qué vamos a hacer para ayudarlas a estas madres para que puedan ir a sus trabajos? Entonces, de ahí crearon el jardín Gota de Leche. Lo crearon como guardería, ¿cierto? Inicialmente se pensaba en una guardería para que las madres pudieran ir a guardar a sus niños, ¿cierto? Esa fue como la forma como se creó Gota de Leche. De ahí... O sea, no es tan malo ir a guardar a los niños. No. Si uno lo mira bien visto, bien, ¿cierto? El término fue cambiando, ¿cierto? Inicialmente solamente se les daba la alimentación, y se pensaba más como en guardar a sus chiquitos para que las mamás pudieran ir a trabajar. Ya con el paso del tiempo, se pensó ya pues como un apoyo pedagógico, psicosocial, ¿cierto? Como una educación integral. Entonces, se desligó como esa idea simplemente de ir a guardar nuestros niños. Incluso tú lo señalabas al comienzo, como el término guardería es como discriminando, como bueno, los dejamos allá y no pasa nada, pero llegan allá y pasa una cantidad de cosas. Nada menos que el desarrollo de los niños. O sea, los niños empiezan a potencializar una cantidad de capacidades y de cosas que ya venían en el hogar, pero que llegan al jardín y empiezan a salir nuevas cosas. Entonces, el concepto ya pues cambia. Es un centro de desarrollo, ¿cierto? Y preferimos llamarlo así, aunque es por donde se mide, es la percepción, es su familia. Es el tonito, como diría la mamá, ¿cierto? Eso es el tonito. Y eso paga mucho. Pero lo que decía Yuli es como ofrecerles nuevas experiencias a los niños. No es solo les vamos a dar alimentación, les vamos a cambiar un pañal, no. Es ir más allá. Es, claro, toda la experiencia pedagógica que el niño empiece a explorar porque se le empieza a abrir como el mundo. ¿Y es un centro de desarrollo al que los niños pueden llegar desde qué edad? Desde los siete meses. Siete meses. Por eso es a la cuna. Y además hay un sentido que sea desde los siete meses, ¿cierto? Porque lo ideal sería que los niños pasaran mucho tiempo con la familia porque son las personas más importantes para el vínculo, para crear lazos, para desarrollarse afectivamente de una forma adecuada. Pero, pues, hay una realidad, ¿cierto? Las madres tienen que salir y los padres tienen que salir a trabajar. Entonces, Gota de Leche es una institución pensada para familias que trabajan, que no tienen una persona que se pueda hacer cargo de sus niños. Entonces, allí, pues, digamos que les ofrecemos como el espacio para que ellos puedan salir a trabajar. Y bien, vamos a la línea porque está Natalia, mamá de Martín, en el 268-6033. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Hola, supremamente bien y feliz por haberme podido comunicar por fin con usted. ¡Buenos! ¡Qué alegría, qué bueno! Estoy feliz. Se vio, se vio. Entonces, hay que aprovechar esta oportunidad. Sí, bueno, pues, no, yo lo llamo como para contarles. Es mi experiencia de haber ingresado a Martín al jardín. Martín tiene dos años y un mes. Él ingresó al jardín hace ahora, en enero. Para mí fue muy duro tomar la decisión. Fue demasiado difícil. De hecho, un día la rectora del jardín me llamó y me dice, vení, yo creo que tú despedí cita con el psicólogo porque te está diciendo, o sea, te está dando mucho más duro a ti que a Martín. Pero mi pregunta va relacionada a eso, ¿al cuánto tiempo ellos se acoplan? Martín ya lleva tres meses en el jardín y todavía llora. Al momento de que yo llevo y lo entrego en el jardín, él llora, pero sale feliz. Natalia, ¿cómo fue tu proceso inicial de adaptación con él? O sea, desde el primer día tú lo llevaste, lo dejaste y te fuiste, lo acompañaste unos días. Mira, Mónica, inicialmente, te soy franca, visité aproximadamente como ocho jardines. Sí. Desde los más costosos hasta los más económicos. Y al final me quedé con el que más me llenó. Exacto. Una vez tomaste la decisión, ¿cómo transcurrieron esos primeros días? ¿Fuiste y lo dejaste? Los primeros días lo llevaba yo al jardín, me quedaba con él la primera semana una o dos horas y ya nos íbamos pues como retirando porque sí dejaban que los padres ingresáramos pues como con ellos como para que no fuera muy de repente que los vamos y que ellos fueran a sentir el abandono. No, no, mi mamá me dejó acá tirada. Pero de todas maneras sí ha sido muy difícil porque desde que mi hijo nació, pues desde que estábamos embarazados, quisimos pues como estar con él, con todo lo de crianza afectiva. ¿Y tú trabajas? Lo ingresé a estudiar porque iba a comenzar a trabajar, pero el proyecto para el que trabajo frenó. Pero no lo puedo sacar porque hablando con la psicóloga me dice, no, si tú lo sacas va a ser peor cuando nuevamente lo ingreses. Ok, muy bien, muchas gracias. Perdona ahí la preguntadera, pero creo que es información que les puede servir mucho a ustedes. Empecemos como diría este programa, paso a paso. Lo primero es que ahora nos estaban hablando que allí llegan niños desde los seis meses, siete, desde los siete meses. Ok, si da una condición especial, los papás tienen que salir a trabajar y los llevan a los siete meses, tienen toda la certeza y la tranquilidad de que los niños van a estar muy bien, pero mi pregunta es, si no existe esa condición con la mano en el corazón, ¿cuál sería una edad recomendada para llevar los hijos a una guardería? Que es una pregunta que nos hacen permanentemente. ¿A qué edad consideran que debo llevar a los hijos? Lo que nosotros respondemos, y ya me dan la opinión de ustedes, es que entre más tiempo puedan estar con los papás, mejor. Si tienen la posibilidad de estar con los papás, pues quédense con los papás, pero si no tienen otra alternativa, no hay mejor opción que un jardín capacitado para ello. Esa es. Esa es la respuesta. La familia es el ambiente protector, privilegiado, ¿cierto? Entonces, si tienen una persona que se pueda hacer cargo del niño, que le pueda también ofrecer buenas experiencias, que no esté en un ambiente vulnerable, porque eso también lo tenemos que mirar, pues que listo, hay muchos adultos, pero no están en las condiciones, no están en las condiciones ni el ambiente, para que el niño se desarrolle de una manera adecuada, pues se va para el jardín. Pero lo ideal sí sería que estuvieran más tiempo con los papás, hasta empezar la educación preescolar, que sería transición, ¿cierto? Como lo obligatorio en este momento. O sea, no habría necesidad de ir a un jardín, si tienen la posibilidad de estar con los padres, con un poco de conciencia, porque no es estar haciendo la comida, no es estar viendo televisión, ni mando celular mientras el niño está, no es estar presentes, emocional, es estar, como diría Laura Goodman, disponibles para los niños, ¿no? Pero hay un asunto de la realidad, que cada vez se está llevando más a los padres. Lo uno, hay un asunto de supervivencia, que tienen que salir, pues a trabajar, para poder mantener a los niños, no sé, esa palabra. Pero, el jardín, si los papás no se pueden hacer cargo, si no le pueden ofrecer buenas experiencias, el jardín está preparado, y por eso es que cada vez, las personas que trabajamos con infancia, que pensamos en la infancia, estamos capacitando, estamos mirando, cuál es el ambiente que le vamos a proponer a los niños. Es más difícil, evidentemente, el proceso cuando los niños ya tienen un poco de conciencia, a partir del año, año y medio, ya empiezan a ser un poco más conscientes, y ahí se complica un poco la dejada. ¿Antes, los niños no sufren tanto, o es que no tienen la manera de comunicarnos? El llanto, el llanto, y por eso es tan normal, pues los primeros días, de, en enero, que iniciamos, los niños pequeños, igual, igual es el apego, igual, ellos ya diferencian quiénes, las personas que están con ellos todo el tiempo, lo que pasa es que, lo que usted dice, la forma de comunicarnos es diferente, entonces ellos lloran, a ver, hay unos niños que llegan como si nada, como si todo el tiempo hubieran estado con las mismas personas, entran tranquilos, no tienen inconveniente, y otros que se demoran mucho en el proceso de adaptación, eso tiene que ver con muchas cosas, en ocasiones es, porque el apego, es muy seguro, o sea, el vínculo que hacen en la casa es muy seguro, que ellos están tranquilos, incluso, pues al dejarlo, como que ellos sienten que, ah, si hizo esta elección, obviamente, pues, pero, si me dejan acá, es porque está bien, y, las experiencias, el día a día, en el jardín, les muestra que no es tan malo estar allá, porque hay cuidados, porque hay, experiencias pedagógicas que les ayudan. Retomando la pregunta de nuestra televidente, ¿cuál es más o menos ese tiempo de adaptación que tienen los niños? ¿Es muy relativo? ¿Hay más o menos ustedes que han atendido tantos niños? Y creo que la respuesta también debe ir enfocada a la pregunta anterior, de si les da más duro entre más chiquitos o entre más grandes, pues, porque cada niño es distinto, ¿no? Pero sí les da más duro más grandes, por lo que decías, de lo de la conciencia, claro, y además ya lo expresan, y además ya no quiero, y además hay una cantidad, pues, como de expresiones. Solo que me refiero concretamente a su pregunta, ¿cuánto tarda el proceso de adaptación? Creo que es muy difícil decirle una semana, dos semanas, porque eso es muy personal, pues, muy de cada niño. Claro, es subjetivo, todo caso se tiene que mirar de forma individual, pero ella lo decía, sale feliz. Entonces, ¿qué está pasando? Claro, al momento de separarse, pues, es obvio, es la mamá, es su figura como principal, entonces, pues, lo está dejando, entonces el niño, pues, va a sentir como nostalgia de la mamá, pero, si, si ya mirando el caso particular, yo creo que no transcurren 10 minutos, y el niño ya está feliz en el jardín, está tranquilo, y sale feliz. ¿Y hay manera de evitar ese mal rato? ¿Cómo debería darse el proceso de adaptación? Yo por eso le preguntaba, ¿lo acompañaste los primeros días? ¿Cuánto tiempo? Porque no sé si Leo recuerda hace poco que Berna Iskandar estuvo acá, que la tuvimos en el programa, habló un poco de la adaptación, de la escolaridad temprana en los niños, y ella decía que más o menos de 15 días a un mes, es lo mínimo que debe estar el niño, acompañándolos, hasta que ellos se sientan seguros en el entorno, identificados con las personas que van a estar a su cuidado, que no se sientan, digamos, un poco amenazados por lo desconocido. Pero depende también de la condición de la familia, porque hay mamás que no pueden estar acompañando los 15 días o el mes, porque uno trabaja, pues por ejemplo nosotros tenemos familias vulnerables, o trabajan o se quedan con el niño, y no tienen con qué subsistir, entonces es importante como favorecer esa tranquilidad también de la mamá al niño, porque también se ve como la angustia de la mamá, y le transmite como ese llanto al niño. Me gusta esa respuesta, porque digamos que cuando validadores como Berna Iskandar vienen a dar esos mensajes, lo que yo siento que genera a veces un poco de más culpa en las mamás, que ya tenemos suficiente, y eso es muy bonito en la teoría, pero a veces en la práctica es muy difícil, y cero culpas, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, y a lo que podemos acceder. Hay que dar tiempo para que los niños entren tan contentos, a esa guardería, como cuando a los televidentes les entra la llamada, y se ponen felices como Verónica. Harold, mamá de Harold y Emiliano, Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy, muy bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿Qué nos quieres contar hoy, Vero? Mira, lo que pasa, yo quiero contar mi experiencia, porque yo tengo unos gemelos allá, que son los gemelos collos, que son muy famosos mis plagas. ¿Los gemelos qué cuadro? Collo. ¡Ojo con las etiquetas! Yo a mis niños los ingresé desde los siete meses. Están desde los... Sí, te escuchamos. Yo a mis niños los ingresé desde los siete meses prácticamente, ya llevan, ya van a cumplir tres años. Ha sido un proceso, sinceramente, como le dijera, es algo muy bonito, y fue muy duro para mí, porque a mí prácticamente me tocó soltar mis niños desde los quince días de nacidos para poder trabajar. Entonces empezaban mis niños a rodar y a rodar de casa en casa. Y una amiga me dijo, ve, mételos a esta guardería, yo no, ¿cómo hace? Y ella misma me consiguió los formularios, fui y presenté la entrevista. Cuando me dijeron que sí, que pasamos, o sea, la felicidad aquí a mi medio, porque era algo que yo podía ya trabajar tranquilamente, mis niños tenían prácticamente todo allá, el buen cuidado. Por ejemplo, mis niños ya tienen dos años y medio, y ellos a mí, cuando yo no los llevo, me dicen, mamá, ¿cuándo vamos a la guardería? Pues... Ay, tan divinos. Entonces a mí yo les digo, y yo, es que les hace falta, pues ellos a pesar de tener dos años, ellos ya entienden mucho, porque cuando ellos entran, ellos ni gateaban ni se sentaban, y a los 20 días o al mes, ellos ya gateaban, se sentaban, ya todos avispados, al año ya prácticamente me comían solos, empezaron. Pues sinceramente, ha sido una experiencia súper linda, muy agradecida, porque me han dado mucha, pues me ayudan mucho. Por ejemplo, yo tengo rosca, a mí me ayudan mucho, ya sea ya entienden mi situación, y sinceramente, gracias a la gota de leche, porque ha sido una experiencia súper linda, y mis niños están muy bien cuidados allá. Verónica, que llamada más bonita, creo que ilustra muy bien el tema, y deja claro que lo difícil es dar el paso, pero después eso se va paso a paso. Pero no es tanto rosca, es cariño, es amor, es ganado, es bien amor. Yo creo que es con todos. ¿Qué pasa? Pues ahora que ella me cuenta, me tocó dejar los niños desde muy chiquitos, porque desde los 15 días yo tenía que salir a trabajar. ¿Qué pasa en una sala cuna, cuando las mamás aún lactan? ¿Cómo funciona? ¿Ustedes cómo se preparan? Nosotros tenemos sala de lactancia, entonces hay un espacio donde puede estar la mamá tranquila, privado, estar con su bebé, muchas cuando empiezan desde enero, que son de siete meses, se lo alimentan antes de dejar el niño, después en la tarde que regresan por él también lo alimentan. ¿Y si no pueden ir a lactar, hay como mandar la lechita, tienen neveritas espirituales, todo súper preparadas en el manejo de la leche y todo? Sí, y los que no lactan se les da la alimentación pues indicada para la edad, hay todo el proceso de alimentación complementaria. Si no lo ponen en el aviso y ahí tienen su gota de leche. A los siete meses están iniciando. Están iniciando su proceso de alimentación complementaria y es una etapa difícil, esa transición es compleja. Aquí pues especialistas, eso cuenta con nutricionista, pedagoga, psicóloga y de todo, pero el tema de la alimentación particularmente les toca duro. Sí, porque muchos no traen muy buenos hábitos, entonces empiezan a ver alimentos que nunca tenían en la casa, por ejemplo, una ensalada con los niños más grandecitos, entonces lo rechazan, pero con las profes, con todo el acompañamiento que se da, poco a poco lo van aceptando, e incluso las mamás dicen, ya le tengo que hacer ensalada al fin de semana, porque no come a ver la ensalada mamá. Ah, pero genial. Entonces, eso es lo importante de que van creando hábitos, por ejemplo, en la alimentación complementaria, se sabe que no se le debe dar sal, azúcar, pues hay ciertas condiciones, y encontramos que llegan a los siete meses, que ya le dieron de todos los alimentos, entonces el niño no quiere comer, porque no le damos sal, entonces es otro proceso de educación. Vuelva y empiece. Vuelva y empiece con la mamá. Es una etapa súper difícil, que a veces se chifla uno con uno, calcule aquí. Ahora, ¿cuántos niños atienden en una jornada? 425 niños. 425 niños. Me dio un ataque. ¿Cuántas son? Pasele el avioncito a 425 niños a la hora del almuerzo. ¿Cuántos son? Son 35. No, pero ¿cuál avioncito? Yo creo que... No, ya ya comenzó. No, yo creo que los jardines respiraron con el baby led winning, ¿no? No, pero son muy dedicadas en la alimentación con los más bebés, uno por uno, o sea, la profe se sienta uno por uno a darle su alimentación, ya cuando están más grandecitos que van comiendo solitos, pues les va reforzando y los va motivando a comer, pero pequeñitos es mucha la dedicación. Ahora una mamá nos llamaba y nos decía, vea, a mí me dio tan duro que la profesora me recomendó a mí ir al psicólogo. ¿Cuál es el mensaje? Porque aunque suene muy charro, no creo que es la única. Esto es vida real, más de una identificada. Nos cuesta más a nosotros desprendernos, elaborar el proceso que a ellos, y obviamente todo eso se lo transmitimos, entonces el niño no está mal porque se sienta incómodo en el jardín, sino porque la mamá no está cómoda, porque yo con mi actitud no la estoy haciendo cómoda, pero es una cosa ahí como de juego de hormonas espejo que llaman, y la cosa se transmite y se activa. ¿Cuál es el mensaje para los papás? ¿Cómo prepararse o cómo elaborar, digamos, este desprendimiento, entre comillas, sabiendo que o es la única opción, o es lo más conveniente, y que finalmente a ningún niño le hará daño? Yo creo que ahí lo clave es la elección, o sea, que elijan, de acuerdo a las necesidades, cada persona elige pues como el lugar donde va a tener sus niños, entonces si eligió, por ejemplo, gota de leche, es porque sabe cómo se trabaja allí, desde ahí ya, pues como que hay un voto de confianza, es importantísimo que cuando dejen al niño, porque uno les ve la angustia, y entonces el niño ya quiere entrar tranquilo, y ellos son como reteniéndolo, como mientras se despide, como prolongando el tiempo de despedida. A los papás, ¿y por qué para los niños es más fácil? Porque ellos son los que viven la experiencia en el jardín, mientras que los niños son los que, los papás se van, y no saben qué pasa allá adentro, entonces a ellos sí como, me lo estarán cuidando bien, ¿y qué es lo único que ayuda? Es que a medida que pase el tiempo que transcurra, los niños les van mostrando que pasan bien, que están tranquilos, que no papi, que chao, ya se despiden tranquilos, y cero dolor, y los papás se quedan afuera, pero eso ya les demuestra, bueno, no, hice una buena elección. Claro, y una vez uno elabora eso, aparece otra cosa que a todas nos pasa, y es la incapacidad para delegar, o sea, si sea que lo dejemos con el papá, uno nunca está convencido que lo va a hacer igual a uno, y además no nos sirve si lo hace igual a nosotras, y nos cuesta mucho entender a las mamás, que aunque lo hagan diferente, también es una muy buena opción, y también lo hacen con todo el amor del mundo, empezar un poco a soltar, a delegar, a aceptar esa ayuda, a nosotros nos cuesta mucho. Sí, cuesta mucho, pero también hay que trabajar, como que hay muchas formas de hacer las cosas, o sea, no hay una forma única, y pues acá, en el caso de institucionalizar un niño, o de llevarlo pues como a un lugar, es que allá saben, alguito, el tema, pues no, pues igual todos los días nos tenemos que capacitar, todos los días tenemos que... Sí, pero de ahí hay que partir, algo deben saber, y tal vez no lo vamos a hacer como ellos lo hacen, pero también ese es como el objetivo de nosotros, nosotros no podemos dar de lo mismo, o sea, si tiene un ambiente muy bien en la casa, súper, pero es que hay niños, y la mayoría de nuestros niños son de población vulnerable, no todos, porque afortunadamente hay familias muy constituidas, y hay ambientes muy buenos para los niños, pero nosotros no podemos dar más de lo mismo, nosotros les tenemos que dar más a los niños, que las experiencias que tengan en el jardín sean experiencias satisfactorias, entonces, esa experiencia es lo que les va a mostrar, bueno, no, allá también lo hacen, bueno, yo lo hago bien, pero allá también, y es como ceder un poquito, pero eso, a medida que pasa el tiempo, hay que darles... finalmente a la conclusión que uno llega, es que lo mínimo que uno puede, digamos, expresar, finalmente cuando le cuidan a los hijos, es agradecimiento, o sea, ya lo están haciendo, háganlo de la mejor manera que puedan, gracias por hacerlo, porque uno les entrega lo que uno más quiere en la vida, y pues lo reciben con todo el amor del mundo, y con la mejor voluntad, nos vamos a ir a una pausa, ya volvemos para hablar un poco del proceso, además de cómo se van a celebrar estos 100 años, que tienen preparado para la fiesta, y nos vamos con una de nuestras grandes citas pequeñitas. Así es, esto lo dijo Mariana, iba con su familia, su mamá, y pasaban por donde siempre, para ir a la guardería, por una manga, un potrero, donde siempre hay unas vacas, y un día, Mariana no dio las vacas, y dijo, mami, tú sabes para dónde se fueron las vacas, no mi amor, ni idea, pues mami, para la vaquería, así como yo voy a la guardería, esto lo dijo Mariana, sus tres años y medio hermosa, esta grandecita pequeñita, ya regresamos. ¿Quién es la niña en la cara? ¿Quién es la pequeñita? María es nuestra protagonista, hoy de nuestro Mamariasi, vamos a hacerlo a ella solita, que estuvo hoy de protagonista, y muchísimas gracias, paso a paso, arroba telemedellín.tv, para que nos envíen sus videos, y les tengo una invitación, para este sábado 6 de mayo, tendrá lugar, el festival de la niñez, en el colegio canadiense, en La Estrella, un evento, donde van a encontrar, actividades para familia, manualidades, recreación, bazar, caminata ecológica, trueque, esto es, en el colegio canadiense, en La Estrella, entre las 9 y las 5 de la tarde, la entrada es libre, y las inscripciones, las pueden hacer en, www.diarioparapapas.com www.diarioparapapas.com Tenemos los anuncios, en nuestras redes sociales, para quienes estén interesados, pues es un buen plan, para el fin de semana, y pues apuntan a lo mismo, acompañarnos en este camino, seguimos hablando, de las salas cunas, con nuestras invitadas, de gota de leche, que tienen un siglo ya, y hay una, de las angustias, de los padres, en pensar que a veces, tienen que delegar, el cuidado de sus hijos, y finalmente no hay más opción, y bueno, está bien, pero el temor, a que se pierda el vínculo, es a pensar, que si no estamos, todo el tiempo con él, entonces tal vez, se vaya a encariñar más, con las profesoras, que conmigo, que lo veo en la noche, y solo tengo tiempo, de llegar a dormirlo, de pasar unas cuantas horitas, con él, ¿cómo afrontar eso? ¿Cómo se desarrolla, ese proceso del vínculo? Pero el vínculo, no se pierde, es que, las personas, fundamentales, en la vida de los niños, es la familia, y los papás, está ese temor, obviamente, y más en el caso de nosotros, que son niños, que pasan casi ocho horas, en la institución, pues, se podría pensar, que los niños, se van apegando más, a las cuidadoras, a las docentes, que están con ellos, y dejar de lado, como el afecto de la mamá, eso nunca se pierde, porque hay un asunto, que va más allá, y, la forma, como se vinculan con los niños, las experiencias, que le ofrezcan, entonces, si son niños, que se sienten queridos, que son amados, que los reciben, con cariño, cuando regresan a la casa, eso es imposible, que pase. Perfecto. Claro, ahí nos vamos, desligando de mitos, y un poco, entregándole a estas personas, que algo sabrán, a nuestros hijos, a propósito de algo sabrán, pues, claro, se mantienen actualizando, se son todas profesionales, especialistas en el tema, ¿trabajan en gota de leche, bajo algún método especial, de crianza? Realmente, para nosotros, lo más importante, son las voces, de los niños, ¿cierto? No tenemos, un currículo establecido, no tenemos, un plan de estudio, como tal, todo surge, a partir del interés, de los niños, ¿cierto? O las necesidades, que vamos evidenciando, en ellos, entonces, partimos de eso, para diseñar, experiencias pedagógicas, que potencien, el desarrollo, a través de la experimentación, de la investigación, de la misma interacción, que diariamente, establecen los niños, y las niñas entre sí. Y todo por medio del juego, asumo yo. Exactamente, todo muy vivencial. Me llama la atención, Moni, es que, después de escuchar todo esto, ¿cuántas mamás, me estarán antojadas, de conocer gota de leche? Una pregunta. De tener a sus hijos, en gota de leche, ¿cómo es el proceso, para acceder, a los beneficios de gota de leche, para tener, a un hijo ahí, a un niño? Nosotros, tenemos un proceso, de admisión, que iniciamos, en el mes de agosto, entonces, en el mes de agosto, entregamos solicitudes, a todas las personas, que la reclamen, se les entrega. O sea, que ya pueden ir haciendo fila, para el mes de agosto, ya estamos, Sí, en agosto. Lo devuelven, con alguna documentación, que pedimos, en el mes de septiembre, hacemos las entrevistas, finalizando septiembre, comenzando octubre, y publicamos resultados, finalizando octubre, para dejar como, como decir, ¿qué? prematrícula, no es, es como para formalizar, como la vinculación al niño, en el mes de noviembre, entonces, en agosto, se entregan solicitudes, se entregan solicitudes, a todas las personas, que reclamen. Ustedes reciben, antes de que nos cuenten, cómo van a celebrar niños, con condiciones especiales, y lo pregunto, por esta pregunta, de Vero Madrid, que dice, mamá de Luciana, de 18 meses, una niña, que tiene un diagnóstico, de trastorno, de integración sensorial, enfocado en una versión, a la comida sólida, su pediatra dice, que es mejor, que ella ingrese, pero yo soy la que tiene miedo, de dejarla sola, en un lugar, que es desconocido para ella, ¿qué puedo hacer? Realmente, en ese momento, tenemos niños con condición, alguna condición, en su desarrollo, ¿qué hacemos? Unas adecuaciones pedagógicas, que favorezcan ese desarrollo, ¿cierto? Entonces, como pedagogas, ¿qué hacemos? Investigamos, sobre esa condición, como tal, contamos con el apoyo, de los profesionales, también, psicosocial y nutricional, para favorecer, ese desarrollo, de los niños y niñas, independientemente, de su condición, todo, partiendo desde la inclusión, O sea, que la pediatra, no está tan perdida, si vale la pena, que averigües, si no es en gota de leche, en una sala cuna, que tengan, como este enfoque, y puedan asesorarla, un poco y guiarla, yo creo que lo principal, es que se llene de información, y que es un lugar, con el que ella se sienta, cómoda, tranquila y segura, no irlo, porque dices a la cuna, matricular y ya, sino que conozcan poco, cómo trabajan, y qué tienen para ofrecerle, a esa condición especial, de su hija, y pues intentarlo, nada se pierde, yo creo que todo lo que uno haga, por los hijos, es bienvenido, es válido, y es bueno, ¿cómo van a celebrar? Vamos a celebrar, el 17 de mayo, con una eucaristía, en la catedral metropolitana, es abierta al público, a las 11 de la mañana, así están todos invitados, acordadamente invitados, toda la ciudad, está invitada, 100 años de nuestro primer jardín infantil, de Antioquia, sí señor, muchísimas gracias, ustedes además hacen parte, del programa Buen Comienzo, ¿cierto? Claro que sí, trabajan de la mano ahí, por los niños de esta ciudad, así que todo que ver, muchísimas gracias, feliz cumpleaños, gracias por la información, ya saben, cero culpas, el vínculo sigue estando, es una muy buena opción, cuando ustedes no se pueden hacer cargo, de los hijos, y luego está pidiendo la palabra, una pregunta, ¿quiénes van a soplar las velitas de la torta? ¿entre todos los niños? Lo que hay es quien las apague, de cuatrocientos y pico de niños, cuatrocientos y pico de niños, cuatrocientos veinticinco, imagínese eso, por lo menos leche para la torta si hay, leche para la torta, qué hora es que sea, muchas, muchas gracias, ¿hoy qué día es? Dos de mayo, tres de mayo, tres de mayo, tres de mayo, no, pero día, miércoles, mañana jueves, en paso a paso, vamos a estar aquí celebrando el mes de la familia, porque en que hay un día específico que pocos conocen, nuestro Medellín, nuestra administración, ha decidido que sea todo el mes, y que todo el mes hagamos conciencia sobre la familia, y por supuesto, de eso hablaremos mañana en paso a paso, mañana en paso a paso, día de la familia, o sea que mañana, sí, a toda la familia, para que hagan paso a paso en familia, y celebremos juntos, nos vemos mañana, muchísimas gracias por acompañarnos, que estén muy bien, chau chau, cuántas pelotas nos quedan aquí, a ver, a la una, a las dos y a las tres, tirémonos, tirémonos, eso, ah, 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 epa, listo, nos vamos,